Documentales Universales Sin Límites presenta Bebe un vaso de agua de ajo todos los días y mira lo que pasará con tu cuerpo. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando la campanita para que siempre recibas todos nuestros consejos de salud. Bienvenidos a un nuevo video en tu canal, Documentales Universales Sin Límites. El agua de ajo es una de las favoritas de numerosos nutricionistas y solo nos dicen lo beneficiosa que es para nuestra apariencia y salud. ¿Pero es realmente tan buena? ¿Y cómo puede afectarte si la tomas todos los días? Abróchate el cinturón y no te muevas de tu canal porque hoy hemos reunido una lista de 10 beneficios que obtendrás para tu salud cuando tomes agua de ajo cada día. Pues bien, empecemos. Número 1. Mejora la salud del corazón. Siempre hemos escuchado que el agua de ajo ayuda a mejorar la salud cardíaca, favorece la circulación, reduce el colesterol malo, dilata los vasos sanguíneos y evita la arteriosterosis. Si sufres depresión arterial alta y colesterol alto, el agua de ajo puede realmente convertirse en tu salvación. El ajo puede reducir fácilmente el colesterol malo de un 10 a un 15%. Entonces, sus niveles de colesterol estarán en buenas manos también. Impresionante, ¿verdad? Cuando sientas que tu condición está empeorando, simplemente tómate un vaso de agua de ajo. Número 2. Sus riñones estarán sanos. Las infecciones renales nunca son agradables, pero el agua de ajo puede marcar toda la diferencia en el mundo, y los científicos así lo confirman. Un estudio del Instituto Politécnico Nacional de México mostró que el ajo trata y previene el crecimiento de un patógeno llamado P. aeruginosa, el cual ataca el sistema urinario causando un montón de problemas renales e infecciones. Los especialistas sugieren tomar un vaso de agua de ajo como tu ritual diario de la mañana para proteger los riñones y comenzar un nuevo día. ¡A comer ajo, mis queridos suscriptores! ¡Evita daños renales! Número 3. Tu visión borrosa mejorará. Otro efecto sorprendente que el agua de ajo puede tener en tu salud es que tu vista tendrá cambios positivos. Varios científicos de Irán realizaron un estudio y encontraron que el ajo reduce la presión intraocular. Otro estudio realizado por especialistas de la Universidad de Cambridge en Turquía también mostró excelentes resultados en la vista al asociar el ajo con los microbios que causan la queratitis, una condición ocular realmente peligrosa que causa visión borrosa, enrojecimiento del ojo, dolor severo e inflamación. Por lo tanto, tus ojos se agradecerán por esta protección. Número 4. Tu azúcar en la sangre estará controlada. Es importante mencionar otra condición muy común con la que el ajo puede ayudar y es el alto nivel de azúcar en la sangre. Si eres diabético, prediabético o tienes a alguien cercano que padece esta enfermedad, seguramente has escuchado que el ajo crudo también es un buen remedio para la diabetes. Esta es una razón para beber agua de ajo apenas te levantes. Si te está gustando esta información, te invito a compartirla con todos tus amigos en las redes sociales para que puedas llegar a otras personas que lo necesitan. Número 5. Tus entrenamientos serán más eficientes. Si estás buscando aumentar la eficiencia en el ejercicio, no busques más. El agua con ajo tiene todo lo que necesitas. Un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Grant mostró una mejor capacidad de ejercicio entre las personas con enfermedades cardíacas que consumían ajo regularmente. El ajo tiene influencia en la fatiga inducida por el ejercicio. Sin embargo, parece que la gente sabía todo el tiempo sobre las propiedades del ajo. Se usaba en la antigüedad para deshacerse de la fatiga y aumentar la capacidad de trabajo. E incluso se le dio a los atletas olímpicos. Entonces sí, el ajo puede hacer casi todo. Número 6. Tendrás huesos sanos y más fuertes. La osteoartritis y el dolor en las articulaciones se encuentran entre los problemas más comunes y molestos para las personas en todo el mundo. Si perteneces a este grupo, definitivamente debes considerar agregar agua con ajo a tu menú. Tomar un vaso de agua con ajo por la mañana sin duda puede mantener tus huesos sanos y fuertes. Número 7. Perderás peso rápidamente. ¿Quién no quiere lucir delgado y tonificado, verdad? Bueno, lo creas o no, el agua con ajo puede ayudarte a lograrlo. Consumir agua con ajo a primera hora de la mañana antes del desayuno despierta tu sistema digestivo y garantiza su buen funcionamiento durante todo el día. Además, los investigadores franceses descubrieron que los componentes de azufre que se encuentran en el ajo previeren la inflamación necesaria para que las células grases se expandan. Como resultado, no solo perderás peso de una manera saludable, sino que también obtienes todos los beneficios nutritivos de los alimentos que consumes, así que tu abdomen apreciará este ligero cambio en tus hábitos alimenticios. Número 8. Tu cerebro funcionará como un reloj. Si quieres despertar tu cerebro instantáneamente en la mañana, un vaso de agua de ajo hará el truco. El agua de ajo está asociada en todo tipo de procesos anti-envejecimiento, incluida la mejora del trabajo del cerebro. El ajo protege el cerebro frente a enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson. Aparentemente, todo se debe a la presión arterial más baja y los niveles de colesterol de los que te mencioné. El consumo de ajo reduce la demencia, que es básicamente una amplia categoría de enfermedades cerebrales que causan dificultades en el pensamiento y el proceso de recordar. Número 9. El ajo cuidará de nuestra piel. Si has estado luchando contra el acné por siempre y aún no puedes encontrar el producto que te ayudará a vencerlo por completo, el agua con ajo puede ser lo mejor para ti. El ajo es un antioxidante conocido y poderoso, con excepcionales propiedades antiinflamatorias que eliminan las toxinas de tu sistema. Y cuando tu cuerpo está perfectamente sano por dentro, tu piel se ve impecable por fuera. Los estudios confirman esto. Investigaciones realizadas por científicos iraníes demostraron que el ajo puede reducir significativamente el acné. Mantente hidratado con agua durante todo el día para ayudar al agua de ajo a hacer su trabajo de manera aún más efectiva. Ahora tu piel estará clara. Número 10. Tu cuerpo se desintoxica. A pesar de que tu cuerpo hace lo mejor que puede para desalojar las toxinas lo más lejos posible, es necesario dejar que tu sistema se desintoxique de vez en cuando. Y el agua de ajo es perfecta para eso. Consumir agua de ajo en ayunas es un excelente desintoxicante para nuestro organismo. Nos ayuda a depurar toxinas, a eliminar parásitos y a liberar del cuerpo mentales pesados como el mercurio o restos de medicamentos que el hígado no puede procesar. Si deseas incorporar el agua de ajo en tu menú diario, todo lo que tienes que hacer es cortar un par de dientes de ajo orgánicos en trozos pequeños y agregarlos al agua. Simplemente mezcla bien los ingredientes y tu agua de ajo está lista. Para consumir, asegúrate de tomarlo a primera hora de la mañana y con el estómago vacío. De esta manera obtendrás la dosis completa de sus increíbles propiedades. ¿Conoces alguna otra bebida simple y saludable de la mañana? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación. No te olvides darle me gusta a este video, compártelo con tus amigos y haz clic en suscribirte. Quédate viendo más en tu canal Documentales Universales Sin Límites. Soy Fabiola Rodríguez y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!